A ocho días de cumplir con su administración, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a no bajar la guardia, pues dijo que cuando tienen confianza pueden alcanzar grandes victorias. El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, denominado por los jóvenes de México, cuyo objetivo es apoyar a 100.000 jóvenes en seis años a partir del 1 de diciembre. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que podría haber un cierre de gobierno federal el próximo mes, al sugerir que podría detener las negociaciones de presupuesto si no se proporciona más dinero para su plan de construir un muro en la frontera con México. Las mesas de votación de la Segunda Consulta Nacional Ciudadana sobre las obras de infraestructura y programas sociales propuestos por el programa del próximo gobierno federal se colocarán en los mismos lugares que cubrió la anterior, de manera que la gente ya sepa dónde encontrarlas. El presidente Enrique Peña Nieto entregó el Premio Nacional de Deportes 2018 a los más destacados atletas y entrenadores del país, así como a impulsores de la actividad, entre los que destacó la marchista Alecna González y el boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez. Tras cinco años de ausencia en escenarios mexicanos, la banda británica de rock Arctic Monkeys anunció su regreso a la capital del país con un concierto en el Foro Sol el 24 de marzo de 2019, donde compartirán escenario con el músico Miles Kane y la agrupación The Hypes. Alrededor de cinco décadas de trabajo de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, quien es considerada la máxima exponente de la fotografía en México, son exhibidas en el Palacio de Iturbide, en donde se plantean sus temas más importantes desde finales de los años 60 hasta la actualidad.